Aduana informa, del 1 al 31 de agosto, la aduana nacional comisó maíz, soya, harina, evaluados en más de 6.7 millones de bolivianos. Prendería nueva, usada, en más de 3.5 millones de bolivianos. 244 vehículos fueron comisados y evaluados en más de 31.3 millones de bolivianos. La aduana nacional comisó más de 452 millones de bolivianos sin mercancía, de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. Quédate con Estudio Abierto. El mundo está cambiando y nosotros vamos a la vanguardia de esos cambios. Redes sociales han venido a posicionarse. TikTok, Instagram, Facebook, la moda capilar, la estética. También nosotros nos vamos adecuando a esos cambios y queremos darte el mejor servicio que tú te lo mereces. Junto a Marcelo Ruiz y Nifas Rodríguez y todo el gran equipo, te estamos esperando. Comunícate presenta El Lago de los Cisnes Sobre Hielo. Un espectáculo para toda la familia que fusiona el ballet clásico y la belleza del patinaje artístico. Artistas europeos con un alto nivel profesional estarán en La Paz el 9 y 10 de septiembre en el Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. Venta de entradas en Super Ticket. Más información al 699-13213. El Lago de los Cisnes Sobre Hielo en La Paz. No te lo puedes perder. Buscando su consagración definitiva. Diverso. Diverso. Inamorarme de ti ha sido un error un día, dijiste. El grupo femenino con mayor proyección internacional de nuestra música. En concierto. Concierto. Domingo 11 de septiembre, Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez. Diverso. Alguien y gris. Y junto a ellas, Nardi Barrón, Gisela Santa Cruz y Asociación Cultural Taki Atlas. Integrando la Patria. Entradas en el 72-22-11-99.